Un gran saludo a todos y bienvenido sean. En este día nos toca disfrutar del partidazo de la jornada. Soy Fernando Palomo desde la cabina con Mario Alberto Kempes. Hay fútbol de primera hoy en la Liga MX. Será un espectáculo fantástico. Vamos a ver lo que han preparado los técnicos para este partido. Realmente durante la semana han trabajado mucho. Y ojalá que las sorpresas que tengamos sean agradables. Veamos con quién se viene a la cancha en León. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Vamos a conocer los titulares de la visita. Bastante convencional el modelo que ponen en el once, un 4-3-3. Y sí, uno se imagina que van a tener que ir a buscar el partido y eso es bueno. Una de las cosas más importantes de este deporte es que es el gran nivelador. Acá se reúnen todos de distinta religión, clase social, raza, forma de vida. Este deporte en la grada no discrimina. Y qué querés que te diga, yo también en mi época la pasé, ¿eh? Cualquier cosita redonda es lindo para jugar a la pelota. Ve los chicos de todo el mundo, Alemania, Inglaterra, Costa de Marfil, yo qué sé. Siempre con una pelota es lo más lindo que hay. Es una de las mejores postales. Juan Meneses. Juan Meneses. Luis Montes. ¡Mira! Se luce el arquero frente a los suyos, claro. Bien por el arquero, coincido con vos, Fernando. Y ahora el córner corto que busca compañero. Cuidado que puede terminar en gol. Se ha cruzado en el camino de la pelota. Esa, toque, muevan la pelota. Qué lindo que se ve desde acá arriba. Hace bien metiendo la pierna para quedarse con la pelota. Se dieron la boncha. John Meneses. Luis Montes. Luis Montes. Han retrocedido muchos metros. Están casi que gritando para que les ataquen. Increíble cómo resiste el rival. ¿Vale? ¿Vale? Buena intercepción. Ramírez. Ángel Mena. Ramírez. A continuación el lateral. John Meneses. Rodríguez. Cuidado con esto y puede ser. En el área pasa de todo. Vamos a ver cómo viene esa pelota. En el toquetío de pelota quieren abrir espacio. Ahí van las pelotas en el área. Esto puede terminar en gol. ¿Será que se viene el gol ahora? Se ha cruzado muy bien hasta el disparo. ¡Gol! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando, trabajaron para ello y hay que felicitarlo. Señores, vamos a ver la repetición de una serie de pases que le armaron con toda la paciencia. ¿Y qué querés que te diga? Fue un cañonazo de media distancia. Nadie es puro parar esa pelota y se convirtió en gol. Y es que seguimos con el partido uno a cero. ¡No! La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. Luis Montes. John Meneses. ¡Ojo que trae compañía! Tiene una gran oportunidad. ¿La aprovecha o no? ¡Giganteca tajada! El córner que llega al área. Luis Montes. Ramírez. ¡Grompo si puede ser! Se nota que saben lo que quieren hacer en la cancha. No paran de pasarse la pelota. Emanuel Gigliotti. ¡Esa pelota es buena! ¡Cuidado! Le faltó muchísimo para hacer daño. Un minuto más le están dando el partido. Algo de bueno venía mostrando en la edificación del juego. La perdieron. El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte. Uno a cero. Hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo. No mucho porque ha jugado bastante bien. Ha hecho el gol y el equipo va ganando. Este es el arranque del segundo tiempo. Vamos señores, queremos ver más goles. Y se va la pelota para saque de arco. Porque muchos lo pedían, ha regresado la repe del gol que los pone en ventaja. Rodríguez. Luis Montes. Va a alcanzar esa pelota. Esta jugada puede terminar en gol. ¡Qué bien se la han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos. Visionario traslado, pero demasiado larga la bocha. Marito, empezamos a manchar el papel. El técnico local en el próximo parón del juego es un cambio. Va a meter este cambio que ya veremos cómo le sale. Va a reponer la pelota desde el costado. El técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo. Ahora Yosimar Acosta. Velázquez. ¡Qué linda bocha! Se juntan alrededor de la pelota tratando de encontrar a alguno libre. ¡Ocasión del empate! ¡Buen cruce! Joel Campbell. ¡Atento que se viene la contra! ¡Y dale, y dale! Conseguir con la contra. ¡Y siguen! Perdieron la pelota y se terminó la contra. ¡Un contraataque que lamentablemente se pierde por muy poco! ¡New gol! ¡Buen cruce! ¡Buen cruce! ¡Buen cruce! Esquivel El empate está La tapa pero queda ahí Elías Hernández Y otra vez el público Volve a animar al equipo Se salvó de milagro Y necesitan un gol para la victoria Esto ya lo tendrían que aceptar Como un baile Pónganle música Todo lo que quieran Magistral Grumpelota Ha llegado a tapar muy bien Va pues posesión Salud Salud pelota Chau ¿Podrá cruzar la pelota? Kempel Gol Gol Ahora que bien llegó en conjunto este equipo Trabajó de la mejor manera limpia la pelotita que tenía que entrar, porque si no con lo cerquita que estaba el arco era muy difícil errarlo y con esto la pizarra 2 a 0 son menos de 10 los minutos que le quedan al partido Luis Pávez con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio ahí se viene y si se anima lo clava Luis Pávez Esquivel llega cortando bien y recupera es un genio pasando la pelota como se exaspera el rival es que saben que no le pueden sacar la pelota al contrario la juegan con tranquilidad y no la prestan juegue Nene El pitoso final que renca una espléndida ovación de los locales Lo único que les puedo decir señores es que ha sido un partido perfecto de un equipo que mereció más pero el resultado es muy muy apretado a pesar que fueron los mejores un jugador que ha tenido una actuación correcta en el partido de hoy no sé si se le puede calificar como excepcional pero buen partido se ha jugado y ha estado digamos discreto ha hecho un gol y eso le ha dado la victoria al equipo se luce el arquero frente a lo suyo claro bien por el arquero coincido con vos Fernando ¿será que se viene el gol ahora? se ha cruzado muy bien ante el disparo ¡Gol! todo momento es bueno para abrir el marco tiene una gran oportunidad ¿le aprovecha o no? gigantesca tajada un contraataque que lamentablemente se pierde por muy poco podrá cruzar la pelota ¡Gol! 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 ¡Gol!